Muy buenas tardes Egeo, Gastoncito, Sergio Querido. Estamos en el Parque de las Naciones, muy cercano aquí a nuestro programa. Nos acercamos aquí porque seguramente ustedes y todos nosotros, y los que están en casa, vienen escuchando el aumento de casos en esta última semana y media. Y hace un tiempo que veníamos escuchando, che, logramos amesetar la curva. Desde septiembre que no teníamos tantos contagios en la provincia de Córdoba y lamentablemente hace aproximadamente una semana, una semana y media, que venimos viendo un incremento. Así también es lo que uno ve cuando circula en las calles de la ciudad de Córdoba, en los distintos centros de testeos municipales y provinciales, que volvió a aparecer la cantidad de gente que lamentablemente, este es el elemento que venimos viendo en los últimos días, un incremento en los testeos de los distintos lugares de la ciudad de Córdoba. Si hablamos de números, chicos, en la jornada de hoy, tenemos que hablar que en la República Argentina en las últimas 24 horas hubo lamentablemente 7 fallecidos y 4.163 nuevos casos, según el Ministerio de Salud de la Nación, con una ocupación en las cabas de los hospitales en la República Argentina del 35,1%. Ahora, si nos remitimos, bien digo, a la ciudad de Córdoba, nos encontramos en las últimas 24 horas con 55 personas internadas y 17 con respirador. Según lo que comentaba a los medios de comunicación el Ministro Cardoso, el 40% de los internados no tiene ni una dosis de la vacuna, el 10% tiene una dosis y el 50% restante tiene dos dosis. Si tenemos que hablar de la internación en la provincia de Córdoba, es aproximadamente de 1,6%, pero desde el Ministerio de Salud de la provincia nos afirman que lamentablemente seguramente esto va a ir incrementándose, ese 1,6% va a ser mucho más en los próximos días. Los centros de testigos en la ciudad de Córdoba que están habilitados en la jornada de hoy están así, con un número importante de gente. Recién cuando comenzábamos la comunicación les decíamos, habíamos logrado amesetar esa curva que tanto pedían desde el Ministerio de Salud de la Nación. Se habían logrado, por lo menos aquí en Córdoba, hasta septiembre, bajarlo bastante desde septiembre que no teníamos este incremento de la curva y lamentablemente hoy lo tenemos. La Omicron está entre nosotros. Obviamente que el consejo que siempre a uno como comunicador le toca dar es que por más que estemos cansados, chicos, nos sigamos cuidando, no aflojemos. Sabemos las medidas de bioseguridad, las sabemos. Sabemos del alcohol, sabemos de la vacunación, sabemos de este amigo. Este amigo es importantísimo, sigue siendo muy importante. Sé que es molesto, sabemos que es molesto, sobre todo con el calor que comenzamos a sentir en esta parte del hemisferio, pero es importantísimo seguir utilizando el uso de barbijo y por supuesto no relajarse. Hay incrementos de casos, sí, hay que seguir cuidándose también. Está la Omicron entre nosotros también. Esperemos que no tengamos que cronicarles un exceso importante de internados y por supuesto, ojalá que no tengamos que cronicar demasiadas muertes. Bueno, ahí está. Se ve mucha gente, claro, por lo que se vislombra atrás hay movimiento. Por supuesto, también al parque, ¿no? Sí, sí, los que están exactamente en el Parque de las Naciones, los que están en este momento, a esta hora, cuando el reloj marga las 6 y 38, por lo menos en el mío, la gente que está aguardando sentada en el césped, es la gente que está aguardando, valga la redundancia, el resultado. El resto de las personas están en el comienzo de la carpa, donde hay un vallado especial para esperar, para poder ingresar a realizarse el test. Recordemos que en la ciudad de Córdoba empezó a sentirse mucho esto de la Omicron y de los rebrotes con algunas fiestas de egresados, que lo comunicábamos y lo transmitíamos a varios comunicadores sociales y lamentablemente por la llegada de una persona del exterior que habría sido la que habría aportado, por lo menos aquí, al norte de la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, la Omicron. Bueno, es la situación en la que nos encontramos. Hay que armarse de paciencia, pero reiteramos, la función nuestra de los comunicadores no es generar pánico bajo ningún punto de vista. Solamente que sigamos teniendo la concientización, la conciencia de que esto está acá, está con nosotros. Volvió a haber un rebrote, aparentemente esta Omicron es muchísimo más contagiosa que el resto de las variaciones, de las mutaciones. Veremos qué ocurre en los próximos días, pero no bajar los brazos por más que estemos cansados de la situación. Estamos por cumplir, nada chicos, en marzo estamos por cumplir dos años con esto y la verdad que tenemos que aprender a convivir y convivir no implica relajarse. Así es, claro. Vos sabés, y les cuento a los compañeros, también al frente del patio Olmos también hay otro centro de testeos, muchísima gente. Me pasó también pasar por un laboratorio privado donde también había más de una cuadra de cola de gente esperando para testearse. Es simplemente, como vos decís, Caro, nos tenemos que seguir cuidando con el barbijo, alcohol en gel, distancia. Es lo mínimo que podemos hacer y por supuesto vacunarnos. Y un dato importante también a propósito de lo que vos agregás, el ex registro civil de Avenida Colón, que por lo general a partir de las 9, 10 de la noche estaba prácticamente vacío. Hace poco unas personas conocidas fueron a testearse y a eso de las 10, 11 de la noche la cola daba la vuelta a la manzana. O sea que también se han incrementado los testeos, por eso es lógico que se incremente la cantidad de casos también. Gracias, Caro.